En una plaza comercial en el oriente de Morelia, Michoacán, cerca de la salida a Mil Cumbres, se reportó un intento de rubo con varias detonaciones de artefactos no identificados en el interior del casino denominado Jack. Los hechos ocurridos a las 21 horas de este miércoles propiciaron un intenso despliegue policial con el apoyo del ejército mexicano. Testimonio de personas que estaban en el centro de juegos y apuestas hablan de la inclusión violenta de varios hombres, así como detonaciones que no supieron de dónde provenían. Unos venían encapuchados, otros no venían encapuchados, también por ahí aventaban un explosivo, no sabemos si fue bomba molotov, si fue una granada de fragmentación, si fue este, un disparo al aire. Escuchamos un estruendo, pero pensamos que había sido un rayo, como había estado lloviendo, pero se escuchó demasiado fuerte. Y sí salió humo, dicen que también llamas, yo las llamas no las vi, pero sí estoy. La Procuraduría de Justicia informó que la madrugada, a través de un comunicado que se trató de un robo frustrado, horas antes del subprocurador de Morelia dio el primer reporte de estos hechos. No, no sabemos todavía qué haya sido el artefacto o lo que se haya empleado para ese fin, justamente por eso se dio ya parte a otras autoridades. Los peritos tendrán que hacer todavía el día de mañana otras pruebas aquí en el local. De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en el interior del casino, se volvió un caos. Pues todo el mundo empezó a salir, pero la verdad fue una estampida de gente, gente golpea aquí en las escaleras. Yo de hecho me caí como tres o cuatro veces y la gente, señoras grandes, o sea, gente de mayor edad caía al piso y pasaban sobre de ella. Versiones de los asistentes señalan que fue un asalto después de la incursión violenta de los hombres armados. Por ahí hubo muchas personas que se caían, pasaban todos, los pisaban, golpeados. A mí me tocó aquí un golpe de una puerta. Bueno, pues también parece que quisieron asaltar, o porque dice la gente que llegaron apuntando con pistola, entonces que les quitaban la cartera, que les quitaban los celulares, las bolsas, y así a mano armada. El subprocurador regional de Morelia, Marco Benicio Aguilera, informó que no hubo lesionados. No tenemos reporte de que haya habido personas lesionadas ni nada, está iniciando la averiguación previa. Se va a llevar el personal a declarar ahorita ahí a la procuraduría y ya en la medida que tengamos más elementos les podremos dar mayores datos. Asistentes al centro de juegos dijeron que los hombres no identificados causaron destrozos en el lugar. Quemaron una mesa donde juegan las fichas, en el bingo también, lo sacaron por la parte de la cocina, o sea, hubo un tremendo caos, quemaron, los de seguridad salieron junto con todos, porque de hecho nadie supo si iban a matar, si iban a quemar o era un atentado. Que entraron y al que está en la entrada revisando, le quitaron el radio y le dijeron que se tumbara al piso para que no avisara. Entonces, pues sí, había como unas 500 personas adentro, estaba lleno, unas 500 a mil personas. El subprocurador de Morelia dijo que iniciaron las investigaciones para determinar su origen y quiénes son los responsables. Ya se hizo una recolección de indicios, no queremos apresurar todavía ninguna circunstancia en relación a la materia de investigación. Recopilamos todo lo que había ahí y desde luego también el testimonio de quienes hubieran estado aquí presenciando los hechos. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que a través de un comunicado que inició la averiguación previa y llamado a declarar a 16 personas entre empleados y testigos para recabar la información que se logre la identificación y localización de los delincuentes. Con información de Noé Barrera, informa Coasar TV.